Con esta restauración y rehabilitación tenemos la mejor carta de presentación de nuevo de Barcelona, de Cataluña y de España. Querido presidente, vamos a seguir, como sabes, colaborando como siempre con vosotros, con las instituciones de Cataluña, porque de esa colaboración salimos beneficiados todos y siempre, desde luego, intentando hacer las cosas lo mejor que sabemos y podemos. La colaboración es fundamental y, sin duda, las obras salen adelante no porque sean de un hombre, sino porque son de todos. Yo en este punto, y voy terminando ya, me gustaría agradecer y especialmente destacar la labor de todos los profesionales que han contribuido a esta rehabilitación, que han sido respetuosos, como saben, con todos los elementos del edificio. Gracias también a todos los profesionales de la Unión Europea. Algunos nos acompañan hoy aquí porque ellos también, con el conocimiento que tenían de este gran, grandísimo edificio, esta gran ciudad, han sido capaces también de echarnos una mano en todo momento. Y, por tanto, muchas gracias a nuestro representante de la Unión Europea, al que mucho agradecemos, a los dos, al que fue y al que lo es, que están los dos aquí también y quiero agradecérselo. El compromiso del Gobierno de España, que preside Mariano Rajoy, es, como todos ustedes saben, con las instituciones de Cataluña y con todos los ciudadanos de Cataluña, para que esta ciudad y Cataluña puedan seguir siendo una referencia a nivel internacional, que lo son sin duda ya, pero potenciarlo a nivel turístico y a nivel cultural y, desde luego, a nivel económico, que cada día, sin duda, vamos a conseguirlo un poquito más. Muchas gracias, presidente.